Y nada, aquí es... Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se camsé, se camsá, ma chéri Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue mujer No le bajamos, pero nunca paramos Es otro paro y blando ¿Dónde está mi gente? Me fue a coger la teta ¿Dónde está mi gente? Sí, 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 sí We don't care Let me tell you something We don't care Let's go That's the 51 We seem to question Come here Is the last difference I feel a coger Let's hold I'm ما G�ывать Boy They're here Is the last difference Is the last difference When we met You want me Jenny We don't care Yeah, 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 yeah 1, 2, 3, Reco ¡Gracias! ¡Gracias! Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Gracias! No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, yé, yé, yé Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y dónde está mi gente? Me va a mojar la tente Y dónde está mi gente? Sí, yé, yé, yé Un, dos, tres, rego! Ajá, ajá, ajá Ajá Ajá, ajá, ajá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!